Vamos a comenzar hoy día, chicos, ¿ya? Emilia, dime si se ve lo que comparto, por fa. Ahí se vemos. Ya, gracias. Buenos días, niños y niñas a los que no he saludado. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y han descansado, ¿cierto? Y los hayan regaloneado, que es lo más importante. Chicos, bienvenidos, entonces, a nuestra clase de matemática número 56. Hoy día nos corresponde, día lunes 24 de agosto, ¿cierto? El objetivo es distinto a los que ya hemos visto porque hoy día vamos a identificar lo que sabemos para poder comenzar una nueva unidad, ¿OK? Entonces, en nuestra clase de cierre vamos a trabajar esta actividad en clase de cierre para ver qué es lo que realmente ustedes saben, ¿cierto? Y poder ya comenzar las próximas clases con nuestra nueva unidad que se llama medición, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener que hacer hoy día, desconectados, es la página 158 y 159 del texto del estudiante. En la actividad número 1 dice, observa los lápices que tiene Irene sobre la mesa. Aquí tenemos un lápiz celeste, uno amarillo y uno rojo. Y completa con las palabras largo o corto según corresponda. Entonces, aquí hay cuatro enunciados, perdón, tres enunciados, ¿cierto? Que ustedes tienen que completar. Y dice lo siguiente, el lápiz azul es el más, usted tiene que escribir aquí en la línea, ¿es el más largo o es el más corto? En relación a todos los lápices que tiene Irene. Luego dice, ¿el lápiz amarillo es el más largo o el más corto? El lápiz rojo es más largo o corto que el lápiz amarillo. Aquí estamos haciendo una comparación. Y más largo o corto que el lápiz azul. En esta, que es el enunciado número 3, vamos a hacer comparaciones. Y tenemos que escribir la palabra largo o corto según se me indica, ¿ok? En la actividad número 2 dice, encierra con rojo la actividad cuya realización toma la mayor cantidad de tiempo. Es decir, ¿cuál de estas actividades que se ven aquí, cierto, a mí o a ustedes los hace demorarse más? Lavarse los dientes es la actividad en que yo me demoro más en realizar, dormir, bostezar o comer. Tienen que encerrar en rojo las que se demoran mayor tiempo en realizar. Y con color azul las que tome la menor cantidad de tiempo. ¿Cuál de ellas toma la menor cantidad de tiempo? Entonces, rojo, la que demore más. Azul, la que toma menos tiempo en realizar. Número 3. ¿En qué orden Irene debe realizar estas acciones cada mañana para estar en clases? Escribe los números 1, 2 y 3 en los recuadros que están aquí abajito. Entonces, ¿cuál sería la primera cuando tú vas a clases? Primero entras a la sala, primero apagas el despertador o primero sales de tu casa. Ahí tienen que ir colocando el número que corresponde. ¿Qué haces después? ¿Entras a la sala, apagas el despertador o sales de tu casa? Ahí tienen que ir viendo cuál es el orden con los números 1, 2 y 3 de las actividades para poder dirigirse al colegio, a clases. Número 4. Pinta la respuesta correcta a cada pregunta. Recuerden que nosotros cuando realizamos actividades así, donde hay que pintar, lo hacemos con lápiz grafito por si después tenemos algún error que corregir. ¿Ya? Es más fácil borrar el lápiz grafito que el lápiz de color. Entonces, con lápiz grafito van a pintar la respuesta correcta a cada pregunta. Fíjense que aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál de estos sucesos ocurrió primero en una semana? Para poder contestar esta pregunta, usted tiene que tener muy claro cuáles son los días de la semana. Entonces, van a pintar cuál de estas es la primera que ocurre. Ana fue el día lunes a comprar flores para su mamá. O el perro de Ana mordió la pelota el día jueves. ¿Cuál de estos sucedió primero en una semana? Pinta en la correcta. La pirafito, recuerda. Y la siguiente dice, ¿cuál de estos sucesos ocurrió después del otro durante el año? Para responder esta pregunta, debo saber los meses del año. Debo conocer los meses del año. Recuerden que estamos trabajando, identificando lo que saben para poder comenzar la unidad. Así que si todavía no se lo saben bien los meses del año, los días de la semana, vamos a ir reforzando. Entonces, ¿qué sucedió después del otro durante el año? ¿Pedro celebró su fiesta de cumpleaños en julio? ¿O la prima de Pedro obtuvo un premio en abril? ¿Qué sucedió después? Y luego de eso van a responder, esto lo vamos a responder en el cuaderno, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que es importante poder medir los objetos que nos rodean? Así como Irene con sus lápices. Y la número 2. ¿Qué podrá ocurrir si no supiéramos dimensionar el tiempo que duran las acciones? Es decir, ¿qué puede pasar si nosotros no sabemos cuánto duran las actividades que realizamos en el día a día? ¿Qué podría ocurrir? ¿Ya? Entonces, estas dos preguntas las vamos a contestar en el cuaderno. Y la página 158 y 159 se responden en el texto. ¿Ok? Esa es la actividad. Es una actividad de cierre que usted tiene que realizar para poder activar, ¿cierto? Lo que saben y así poder comenzar con esta nueva unidad llamada medición. ¿Alguien tiene alguna duda, niños? No. Yo, Miss. Sofí, dime. Porque dice, en los de los lápices cortos y largos, el lápiz rojo no es ni tan corto ni tan pequeño. Ya, pero acuérdate que aquí estamos haciendo una comparación. ¿Ves la pantalla, verdad? Sí. Ya, estamos haciendo una comparación porque le está diciendo, ¿el lápiz rojo es más corto que el lápiz amarillo o más largo que el lápiz amarillo? Estás haciendo una comparación con otro lápiz. ¿Me entiendes? Estoy preguntando por la tercera. ¿Esta es la tercera? ¿Esta o no? Ajá. Ya. Entonces, mira lo que dice. Toda la tercera es todo esto. La tercera es todo esto. ¿Ya? Entonces, lo que te está diciendo acá, el lápiz rojo, este lápiz que está acá, ¿es más corto o largo que el lápiz amarillo? Eso tienes que responder primero acá en la línea. Y a mí, gracias. Espérame. Y después, ¿el lápiz rojo es más corto o largo que el lápiz azul? Estamos haciendo dos comparaciones. ¿Entiendes? Sí. Ya. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Emilia. No te escucho, Emilia. Dime. ¿En qué páginas eran? 158 y 159 del texto del estudiante. ¿Me escuchan? Sí, ni si la escuchamos. Te lo voy a anotar, Emilio López. Sí, ni si la escuchamos. ¿Está en el chat para que podamos revisar, ya?